Yo era un niño y mama me preguntó Cuando grande que quería ser yo Y le dije lo que quiero Cuando yo crezca ser pelotero Ella dijo yo lo siento mi amor Pelotero ya tenemos bastante Yo prefiero cuando crezcas Que te convierta en un buen cantante No conforme mamá recomendó Que escuchara música noche fría Con picote matándolo Y el baby se envía y vacía Mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Porque se pone como se pone Dice que no le acomoda Que se altera de los nervios Ay que el baby por la descontrola Mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Cuando apenas yo era jovencito Mamá decía canta Pero canta bonito Mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Yo el niño de Guanabacoa De hacer Mamá no quiere Que yo vaya a la pelota Vamos, vamos, vamos Que tengo yo lo que anda Oye Cada cosa en su lugar Desde que ha llegado la hora Zapatero a su zapato Y pelotero a la ola Zapatero a su zapato Oye Pensándolo bien Y desde mi punto de vista Mi mamá tenía razón Zapatero a su zapato La van así Pelotero a la ola Con el baje Y los soneros a sus ojos Zapatero a su zapato Que al final Soy yo Soy yo El que está de bola Pelotero a la ola Son lo que son Pelotero a la ola Chachi Pelotero a la ola Escucha como vengo ahora Pelotero Tira la pelota Saca el paquete en la boca afuera Oye Como vengo ahora Se la bota a cualquiera Ay que va adentro Bola afuera Tira la pelota Saca el paquete en la boca afuera No bateo cualquiera Como vengo ahora Eh Se la bota a cualquiera Ya Tira la pelota Saca el paquete en la boca afuera Suavecito ahí Como vengo ahora Eh Se la bota a cualquiera Tiene la colita nena Tira la pelota Saca el paquete en la boca afuera Juevete despacito Como vengo ahora Se la bota a cualquiera Un poco más rapidito Tira la pelota Saca el paquete en la boca afuera Lo necesito Como vengo ahora ¿Qué? Se la bota a cualquiera Avanza Avanza Tira la pelota Saca el paquete en la boca afuera Vamos, vamos, vamos Como vengo ahora Mira como lo baila Se la bota a cualquiera Mira como baila, Heidi ¿Qué, qué? Como vengo ahora Se la bota a cualquiera Como dice yo, André Mira nada más como vengo Como vengo ahora Se la bota a cualquiera Por eso Nada más